Buenas noches, una vez más, una cierta mirada, otro miércoles que seguimos sumando en este intento de mostrar la riqueza de pensamiento que tiene la política y la vida sindical y económica de Río Negro de Neuquén. Nuestro invitado de hoy, miembro de una de las familias que más peso han tenido en la política de la vecina provincia de Neuquén. Tenemos inmigrantes de la zona mediterránea, del Líbano para ser más exacto y no hace falta mucha imaginación para darse cuenta de que estamos ante uno de los miembros de la familia Zapac, en este caso uno de los hijos de Felipe, el caudillo que tanto marcó la vida política de la provincia de Neuquén. Luis Zapac, muchas gracias por venir, por compartir estos minutos con nosotros. No, por supuesto, le agradeció soy yo Germán. Gracias, un orgullo estar acá. Gracias. Gracias. Desde nada menos que el Líbano y a pocos kilómetros de Beirut, una historia, o sea, a ver, ¿cómo fue que un inmigrante o una persona, tu abuelo creo que era, termina desde Beirut en el Cutralcó de aquellos años a principios del siglo XX? Bueno, el Líbano es un país muy diferente, empiezo por el tamaño, Neuquén tiene 94.000 kilómetros cuadrados, 96.000. El Líbano tiene 10.500, o sea, es casi 10 veces más chico y tiene 4 millones de habitantes hoy. Y en la decadencia del imperio otomano, el imperio turco, a nosotros nos dicen turco porque venía, mi abuelo y mis abuelos venían con pasaporte turco, hubo una diáspora muy fuerte. El mundo se llenó de libaneses, Australia, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Chile, Argentina. Y no necesariamente gente desocupada o gente desesperada como son hoy las emigraciones de África o de Medio Oriente. Si no, mi familia no era una familia pobre, pero ya el espacio que tenían, media hectárea, no alcanzaba para tanta gente. Para alimentar tanta gente. Pero además no querían que venga el ejército turco a llevarse a los chicos de 12, 13 años o de más edad, al ejército a pelear peleas, guerras que no eran las de ellos. Y eso era a vísperas de la Primera Guerra Mundial. Claro, sí, mi primer chosno llegó en el año 1. No mi abuelo, sino un adelantado. Le fue bien, estuvo en Junín de los Andes, le fue bien. Y bueno, de a poco fueron viniendo la gente de mi familia. Mi abuelo vino el año 13 con don Elías. Tu abuelo es Canaán. Canaán, sí. Elías nació en el Líbano. Y Felipe, y bueno, vamos a hacer un salto mortal en la historia. ¿Desde cuándo en el peronismo los apaga? En ese momento, en los 60, en los 50, mejor dicho. Sí, bueno, Elías fue el primer presidente del Partido Laborista en Neuquén. Él fue uno de los fundadores del Partido Laborista antes de que... El proto-peronismo. El proto-peronismo. La primera elección de Perón va con el Partido Laborista. En el 46. Efectivamente. Así que fuimos tempranamente peronistas. Bueno, además, éramos territorio provincial. O sea, no teníamos gobernador elegido por el pueblo, ni teníamos legislatura. Si no teníamos un gobernador designado desde Buenos Aires. Pero podían votar las poblaciones con más de 5.000 habitantes. Entonces, había varias poblaciones. Bueno, obviamente, Neuquén Capital. A ver, recordemos. Zapala, Neuquén, Chosmalal, Junín de los Andes, Cutralcó, San Martín de los Andes. ¿Y esos votaban? ¿Qué tenían? El Consejo Municipal. El Consejo Municipal. Y el presidente se le decía intendente. Bueno, en Zapala era Amado Zapac, que había ganado. Y en Cutralcó, mi viejo. Y Elías había sido el primer, no por elecciones, sino designado desde la gobernación, el primer presidente del Consejo Municipal de Cutralcó. O sea, Elías fue el primer intendente de Cutralcó, no por elecciones. Y mi viejo fue el primer intendente electo de Cutralcó. O sea que, ellos traían la política desde el Líbano. En el pueblo nuestro, Mayruba, que queda cerca de la bahía de Yunie, a 20 kilómetros al norte de Beirut. En Mayruba, los Jalil, que son parte de mi familia, nosotros somos Zapac Jalil, son los eternos cura y alcalde. Si no es Jalil, no es ni cura ni otra. Tierra de cristianos maronitas, en Líbano. Cristianos maronitas, sí. Y, Luis, el MPN nace en 1962 como fruto de esas disputas políticas, o no tanto de disputas, o mucho de disputas, pero poco de políticas, porque eran los años de proscripción del peronismo. ¿Cómo fue que el MPN empieza a tener una personalidad propia, distinta de lo que después fue el Partido Justicialista de Neuquén? Bueno, yo digo que, en primer lugar, el MPN, en la fecha de fundaciones, es el 1 de junio del año 61. Pero realmente había nacido un par de años antes, y yo me acuerdo el momento. Llegaron a... mi viejo tenía un negocio de Ramos Generales, carnicería Ramos Generales, en Cutralco, avenida El Trabajo 440. Y la oficina, y llega Tuco Creide y Miguelito Gannem, que era intendente de Junín, habían sido intendente de Junín, y de San Martín. Libaneses, hijos, nietos de Libaneses, ambos, los tres. Y le dicen, más o menos, Felipe, estamos cansados de votar en blanco, que gane los radicales, la Unión Cívica Radical Intransigente, de Frondizi, con el 20, el 25% de los votos, nosotros tenemos el 50% de los votos, y después, nos verduguen, a Miguelito Gannem lo metieron preso. Y al Tuco Creide no, porque pudo zafar, porque se escapó. Y es hora de que hagamos un partido político. Y mi viejo, y el hermano menor de él, el menos conocido de los cuatro hermanos, José, que estaba ahí, dijeron, no, eso ya lo venimos pensando acá con el gremio, el gremio petrolero, ya lo venimos pensando. Así que el MPN tiene ese origen. Ahora, yo tengo un matiz al respecto. Yo creo que esa personalidad, esa propensión a la autonomía, que mostró el MPN de movida, se debe al carácter libanés, árabe, de los zapaques que lideraron. Los zapaques, y hubo varios otros libaneses, descendientes de libaneses. ¿Por qué? Porque en la cultura oriental, nadie queda fuera. Es absolutamente lo contrario del neoliberalismo imperante hoy, del deficientismo económico. O sea, si vos no tenés laburo, jodete, por algo será, porque sos vago, por lo que sea. Y nadie te ayuda. Quedás afuera. O sea, es legal, es natural, nadie se conmueve si alguien queda afuera. En la cultura árabe, nadie queda afuera. Por supuesto hay una jerarquía. Está el sheik. Entonces, eso es, de ahí surge esa cosa que decía mi viejo, no vengan a darnos órdenes, que los neuquinos nos pusimos los pantalones largos, viene del Líbano. Ahora, seguimos en un ratito nomás, después del corte, y vamos a hablar un poco de la actualidad política y cómo se suma esa historia a esta actualidad que estamos viviendo hoy. No se vayan. Música Sí, seguimos por una cierta mirada acá en Canal 10 con Luis Zapag, hijo de Felipe, protagonista de la vida intelectual, política, los debates de este Neuquén que emerge con una luz propia hoy tanto a nivel nacional como a nivel patagónico. Y esto, podemos hablar de petróleo, petróleo y ideología. El MPN fue un férreo defensor de un determinado esquema, industrialización en origen. Hoy no se habla tanto de industrialización en origen. ¿Qué pasó en el medio que se produjeron estos cambios? Bueno, no es que se hayan producido, sino que cambió la industria. Aquellos años, los años de... Felipe lanzó la famosa consigna no al caño. Sí, año 85. No, sí, el proyecto del Neuquén, sí, porque realmente era sencillamente llevar el gas, ni siquiera separar los componentes ricos del gas, llevárselo, y no había ningún proyecto para Neuquén. No existía... El Neuquén estaba absolutamente dejado de lado. Bueno, hoy tenemos... La industria cambió absolutamente. La explotación hoy ya es no convencional. Y no convencional, ¿qué quiere decir? Que hay una enorme... Hay una variedad de tecnologías que confluyen para poder sacar petróleo y gas de la roca madre. Esa complejidad de tecnologías hace que las industrias, los insumos y los servicios y las industrias que abastecen al operador son de enorme complejidad. Pero eso estábamos hablando de vaca muerta. Sí. ¿Cuánto hay de no convencional en Neuquén y cuánto de convencional? Bueno, en este momento es aproximadamente la mitad. Pero en poco tiempo va a ser el 90%. Y en poco tiempo va a ser el 70% del país. Porque los yacimientos tradicionales, los yacimientos, digamos, los que el petróleo y gas emergen por presión propia, están agotados. ¿Y vaca muerta es tan importante como se dice? Sí, es más importante de lo que se dice. Porque lo que se ha publicado es lo que se ha medido. Y todavía falta medir mucho. Y no está solamente vaca muerta. Hay otro que se llama Los Molles, que está por debajo. Y hay tres que están por arriba. Agrio inferior, agrio superior. Y en Río Negro, acá, va abajo, hay otro shale que se llama Puesto Coffman. Que es un shale muy particular, porque es un shale de agua dulce. Fue producido por un lago de agua dulce. Los otros fueron producidos por inmersiones del Océano Pacífico, que estaba... No estaba la cordillera todavía. Entonces, hoy con los gasoductos como están, es imposible pensar las industrias terminales petroquímicas, la industrialización en origen. Van al puerto o al mercado. Y nosotros no tenemos ni puerto ni mercado. Sí, hay varias posibilidades. Una es el shale oil, porque el shale oil tiene mucha parafina. Es un petróleo muy liviano, con mucha parafina. La parafina se solidifica a temperatura ambiente. Se licúa recién a 51 grados. Por lo tanto, no la podés transportar por oleoductos. Y la parafina te da, con cracking catalítico, que es una industria, te da un montón de posibilidades. Sí, ya sé, me salió el ingeniero. Perdón. Pero voy a aprovechar de tu... Bueno, la otra es la planta agua pesada. Convertirla en planta de fertilizante. Entonces, hay dos o tres cosas. Entonces, no es todo que hemos dejado... No es todo extractivo, decís. Exactamente. O sea, hay una integración vertical que es hacia las industrias que apoyan el no convencional. Eso es una diversión. En Noruega no tienen ninguna industria que no sea vertical. Ni siquiera destilerías. Y Noruega es un ejemplo de progreso. Y está la integración horizontal que es ir a otras industrias. Turismo, agricultura, etc. Eso es. Entonces, tenemos para las dos. Y mucho se habla... Voy a aprovecharme de... Primero, de que sos ingeniero. Y segundo, que estás en la facultad o en la delegación de la Universidad Tecnológica Nacional. Pero mucho se habla de la pesada herencia que va a dejar el fracking sobre el medio ambiente. Y del impacto negativo que tiene sobre el medio ambiente. ¿Eso es un mito? ¿Es una realidad? ¿Cómo se puede evitar? No, no. La industria petrolera tiene un impacto muy fuerte sobre el medio ambiente. Empezando por la huella territorial, que vos la ves, googleas y ves lo que tiene. Además de otras, genera productos contaminantes, residuos contaminantes, etc. Pero no lo es más que el petróleo tradicional. La escala es superior, pero no lo es más. Y vamos por el método comparativo. Porque si yo me quedo en el fracking, nos vamos a enredar de que ciertamente tiene impacto. Vamos al método comparativo. El impacto que tiene la industria petrolera es muy inferior al que produce en las ciudades. Una ciudad como Neuquén, o un conglomerado como Neuquén, Cipolletti, Centenario, Plotier. El impacto sobre el medio ambiente es infinitamente superior. Otro impacto mucho más grande, las rutas. 100 metros, ¿no? Los 20, 25 metros asfaltados, más todos los que van al costado, por centenares y centenares de kilómetros donde no crece una planta, no hay un animal, no se puede hacer nada. Por eso el impacto de la gente no dice nada. ¿Querés otro peor? Hoy, hoy en la Argentina se van a morir 25 personas. Hoy, 25 personas se van a morir por accidente automovilístico. Yo no escucho que diga nadie no al automóvil. Es caricaturismo, pero el método comparativo sirve. El impacto de la industria petrolera es mucho menor, mucho menor a otro montón de impactos que estamos haciendo. Luis, ¿cómo te imaginas Neuquén en los próximos 20 años? Bueno, como hoy, con actividades de avanzada, tenemos universidades, laboratorios, investigadores, tenemos infraestructura de primer nivel, estar en Neuquén o estar en Houston es lo mismo para los petroleros, o sea, se conectan como si estuvieran en el lugar. O estás en el Museo de Bellas Artes y te conectás con el Louvre como si estuviera en el mismo lugar. Y a los pocos metros, una toma, una villa miseria espantosa. Dentro de poco tiempo, hoy tenemos en Neuquén capital, digamos, 300.000 habitantes. Va a haber un millón de habitantes en Neuquén, pero además articulados a una metrópoli. Nosotros ya somos una zona metropolitana. ¿Cuánto querés tomar? ¿50 kilómetros? En 50 kilómetros hay no menos de 500.000 habitantes. Y si tomamos 100 kilómetros, porque también Villa Regina y también Zapala son parte del área metropolitana, vamos a tener un conglomerado urbano, industrial, productivo, energético, cultural, que es, indudablemente, ya lo es el más dinámico del país. Todavía somos más chicos que Santa Fe o que Córdoba o que Mendoza. Pero Mendoza dentro de un poquito lo pasamos como al hambre caído. Yo estudié ingeniería en Bahía Blanca. Y ir a Bahía Blanca era como hoy ir a Nueva York. Bueno, Bahía Blanca quedó atrás, al lado nuestro. Entonces, bueno, eso va a pasar con esta zona. Va a crecer mucho, desigualmente, pero hoy Neuquén, no Neuquén, la cuenca Neuquina, que incluye la cuenca Neuquina petrolera, incluye Río Negro, incluye La Pampa, Mendoza, parte, son el motor de la Argentina. Vamos al último corte, la última pausa de una cierta mirada y volvemos con más actualidad junto a Luis Zapala. Un segundo y volvemos. Un segundo y volvemos. Bueno, tercer y último bloque junto a Luis Zapala. Interna movida la que se está viviendo dentro del partido provincial, ¿no? Por un lado el gobernador, por otro lado el vice. ¿Hay algo más que una puja de liderazgos ahí? No, por suerte hay interna. El MPN, una de las características que tiene es que tiene debate, tiene ideas distintas y siempre han habido elecciones, siempre no, desde 1985, 87, hay elecciones internas. Y le hace muy bien al MPN, y le hace muy bien a la provincia, porque se debate, por supuesto se debate en personas, ¿no? Uno contra otro, pero también se debate en modelos, ¿no? Entonces... El MPN siempre ha sido muy virtuoso, por decir una palabra especial, por no hacer diferencias tajantes con el poder central, con Buenos Aires, ¿no? Tener una cara más peronista o una cara más radical en su momento, ahora un interlocutor más parecido a Macri, pero manteniendo su individualidad. Esta puja que hay entre el gobernador y el vice, ¿es también una puja por representar de forma diferente al MPN? En lo verbal, sí, hay marcas diferencias. Rolando se muestra más populista, más peronista. Pobre Omar, él tiene que negociar con el gobierno, pero yo lo conozco Omar y él es, digamos, si no populista, es claramente desarrollista. Con lo cual marca una diferencia muy clara con la ideología del gobierno nacional, ¿no? O sea, y Omar lo dice claramente, nosotros somos del MPN, somos neuquinos, no somos ni macristas ni de ahí, cambiemos. Luis, ¿y cómo puede terminar esta interna? ¿Puede ser sangrienta o va a ser pacífica, digamos? Yo espero que, y formo parte de la conducción del partido, y muchos estamos bregando, de que sea una buena interna. Buena interna en el sentido de que se discutan estrategias, proyectos, personas, y no que haya ataques personales y bajezas, para que la población, porque la población nos está mirando, mira la interna del MPN con mucho interés porque sabe que después en la general la probabilidad que gane es alta. Entonces, pensemos, que piensen ambos candidatos en que la responsabilidad que tienen y que sean, como decía muy claramente Jorge Zapat, que sean fuertes con las ideas y blandos con las personas, ¿no? O sea, que no haya ataques personales. Y yo soy optimista. Lo mejor que le puede pasar al MPN y a la provincia es que la interna del MPN sea buena, gane quien gane. Omar Gutiérrez y Rolando Figueroa son representantes de una generación más nueva, digamos, más joven. ¿Te escuchan? ¿Si me escuchan a mí? Sí. Ojalá. No, sí, sí. Yo tengo, bueno, con Rolando tengo relación estrecha porque es el vicegobernador, pero sí, sí, sí. Es más, una vez me pidió que le enseñara a hacer política. Yo casi me caigo de espaldas, digo, ¿qué te voy a enseñar a vos? Pero sí, y con Omar hablamos poco, personalmente, pero es un capo el tipo. Yo le mando un WhatsApp, puede estar en Buenos Aires, en Eugenio, en la casa, a los cinco minutos me contesta. Sí, tengo buena relación con los dos, por suerte. Me atrevo a retarlos, a criticarlos cuando hacen algo y no se me enojan, quizás por la edad. Luis, ¿y qué cosas buenas tiene esta nueva generación y qué les estaría faltando? Bueno, ¿qué les está faltando? Pero yo no sé si el tema es la generación. El MPN que fundó, que fundaron mi viejo, el abuelo de Omar, el padre y el tío de Rolando, era un movimiento social, por eso se llamaba movimiento. Era un movimiento social, o sea, surgía de la gente, de las necesidades de la gente. Teníamos cuatro necesidades, vivienda, salud, educación y trabajo. Ese era el plan de gobierno de ellos. Enfrentando a una proto-oligarquía de Neuquén Capital y de Zapala, que eran más bien centralistas, que respondían a partidos nacionales. Fue un movimiento social que sacó de la miseria a un montón de gente. El pueblo contra la oligarquía, para decirlo caricaturescamente. Hoy, el escenario es absolutamente distinto. El MPN hoy es pueblo y oligarquía. No digamos oligarquía de la manera tradicional, pero hoy la élite de poder de Neuquén somos nosotros. Es el MPN. Y esa es la gran diferencia. Aquel era un partido populista, un partido renovador. Hoy el MPN es un partido, si no conservador, socialdemócrata, podríamos decir. Es una socialdemocracia al estilo europeo, donde entran todos. Entran desde el desocupado, el peón rural, el obrero, hasta los dueños de las empresas. Hoy, nosotros somos la élite. Y eso nos pone en desventaja. Porque pelear contra el poder es la más fácil. Hoy nosotros somos el poder, entonces es mucho más difícil. Y esta juventud que hoy lidera el partido, tiene que encontrar, y todavía no lo encontró, tiene que encontrar la manera de mostrar que sigue teniendo la rebeldía, la capacidad de cambio, de innovación, de compromiso con los menos favorecidos, con los desocupados, los pobres, los maltratados. Los y las maltratadas. Eso le falta a esta conducción del MPN. El MPN hoy no es un movimiento. El MPN como partido hoy es una estructura burocrática para garantizar las elecciones. Los papeles están al... bárbaro. La justicia electoral no tiene nada que decirnos. Pero el MPN hoy como partido no moviliza. Los que movilizan son los candidatos. Entonces, eso es lo que falta al partido hoy. Volver a recuperar, volver a ser el representante de los menos favorecidos. Y hoy no lo es. Luis, muchísimas gracias por venir. Gracias por estos momentos enriquecedores. Y bueno, ya volveremos a estar en contacto. Muchas gracias a vos. Y a ustedes, muchas gracias por permanecer, por estar inquietos y estar atentos a estos debates. Nos volveremos a ver por esta pantalla, Canal 10, la semana que viene con otras ciertas miradas. Hasta el miércoles que viene. ¡Suscríbete al canal!